Hola queridos amigos sean todos bienvenidos un abrazo y un saludo muy especial para todos aquellos que nos visitan por primera vez recuerden que este es su canal y que aquí todos vamos a aprender macramé en el día de hoy quiero compartirles a ustedes una pulsera que la aprendí de un chico en ecuador esa pulsera no sé ni donde nació lo que sí es cierto es que en estos ocho años después de haberla aprendido a hacer en ninguna parte en ninguna parte la he visto a nadie la he visto ni siquiera por internet así que para mí es un placer enseñarla por primera vez esta es una pulsera en 3d aquí la podemos ver tiene sus punteras en bronce deseo que a todos les guste que le puedan dar su toque personal y que si tienen alguna sugerencia o algún comentario que sea valioso útil y que nos ayude a crecer a todos en este canal pues aquí abajo en la cajita de descripción bueno sin más preámbulos que les parecen si nos dirigimos al taller de acuerdo vamos ya estamos en mi taller y hoy voy a enseñarles a hacer mi pulsera preferida bueno tengo dos la otra que me vieron en algunos vídeos es un punto nuevo este es el revés lo podemos utilizar también por aquí es precioso me encanta esta pulsera me encanta es un nudo festón medio se pueden hacer muchísimas cosas con él me la voy a dejar puesta porque mi pulsera especial así es de que vamos a hacerla que les parece la siguiente combinación de colores me parece bonita entonces vamos a utilizar para el punto que más realza que es este neón vamos a colocar el naranja y los otros colores serían estos este marrón y este color miel las medidas de los hilos son los siguientes vamos a empezar entonces vamos a utilizar también dos palines o dos accesorios dos avalorios yo voy a utilizar este que es como cuadradito a ver si se puede ver ahí está es como cuadradito son las punteras de mi pulsera podemos colocar lo que deseemos o no colocarle nada yo lo voy a colocar al inicio y al final para ello vamos a entonces a doblar nuestro hilo más largo vamos a suspender nuestro hilo yo con alfiler y hoy a ser un nudo sencillo tradicional vamos a unir nuestras puntas y vamos a pasar las dos puntas por nuestra valor vamos a llevarlo hasta el final hasta el fondo y nuevamente vamos a hacer un nudo esto es para que nuestra valoría no se mueva ahí está luego vamos a empezar a trenzar una trenza de dos recuerda que en algún vídeo lo vimos pero si es primera vez que entras al canal bueno ya sabes que puedes quedarte eres bienvenido y vamos a aprender muchísimas cosas juntos yo voy a tomar con mi mano derecha el hilo que está de su lado y lo voy a girar hacia adentro con mis dedos y lo voy a pasar por debajo a mi mano izquierda y voy a tomar el otro aquí lo he soltado pero normalmente se hace sin soltar aquí por debajo lo justo con mi dedo con mi dedo anular para poder tomar y liberar aquí estos dos dedos paso y giro vamos a tomar una longitud más o menos de 8 centímetros todo depende del gusto a mí particularmente me gusta más o menos así 8 centímetros luego voy a tomar este trenzado lo dejo fijo y tomo una de las dos cuerdas la paso por encima haciendo un nudo ahí me ha quedado el nudo fijo con nudo de alondra simple vamos a llevar bien hasta la parte superior podemos que el nudo de alondra es un bucle con el hilo doblado lo pasamos por debajo y pasamos las dos puntas por aquí todos los nudos están abajo en la caja de descripción sin embargo si tienen alguna duda pueden escribirme y por último vamos a colocar el último hilo color marrón vamos a hacer un nudo festón tomando como guía el primer hilo de la mano del lado derecho lo voy a pasar por acá y el segundo hilo va a tejer solamente voy a hacer una sola lazada una sola como el nudo festón pero una sola vez ese mismo movimiento lo vamos a hacer con todos los hilos en el mismo orden vamos a tomar nuestros primer hilo color miel beige o amarillo claro como los puedan ver en la cámara pasa hace un bucle por la parte superior del naranja y lo voy a sacar por allí solo una sola vez nada más tomo el segundo hilo y hago lo mismo será un poco largo los hilos con todos los hilos cuando llegamos al final de la primera línea nos encontramos con estos dos hilos que están pegaditos a que venían debajo de todos vamos a coger uno primero y vamos a hacer lo mismo una sola vez el segundo aquí se puede apreciar mejor en la forma que se hace lo pongo por encima y por aquí vamos a hacer lo mismo vamos a dejar este naranja primero de un lado no lo vamos a tocar vamos a hacer lo mismo con el siguiente naranja lo mismo y no voy a utilizar el naranja voy a dejar también aquí vamos a separarlos y voy a tomar el primero que que me queda de mi lado derecho que es el primero en el color miel vamos a tomar el siguiente y vamos llegando al final lo dejamos tomamos este y aquí solamente podemos tejer uno correcto ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero vamos a tejer en el sentido contrario tomamos el naranja con nuestra mano derecha y hacemos exactamente lo mismo una sola lazada tomamos en cuenta de que el hilo naranja tiene que ir bien definiendo bien cerca en la figura que nos ha quedado en la parte superior este pequeño triángulo y el nudo que vamos haciendo tiene que ser firme no apretar pues mucho tampoco pero si un nudo firme y cuando llegue lo hagamos con un poco de fuerza para que el nudo quede junto al anterior y y y y terminamos esta segunda fase y tenemos ya si pueden observar es como un pequeño triángulo vamos a hacer exactamente lo mismo del primero con el hino naranja de nuevo hacia la izquierda el hino naranja de la izquierda el hino naranja de la izquierda la izquierda estamos terminando nuestra polsera con este nudo entonces tomamos nuestro primer hilo como si estuviéramos haciendo una figura más de las que veníamos haciendo arriba con una sola lazada igual igual solamente esta línea tomo el hilo naranja con el que es salido y el último hilo y me devuelvo hago un globito por encima me regreso y asegurado tomo el otro hilo café que sigue enseguida y vamos a hacer un nudo tomando el primero del lado derecho lo tomo con mi mano izquierda y el que quedó en el lado izquierdo lo paso para mi mano derecha y hago un nudo común y corriente dejando así escondido el hilo naranja vamos a dejarlo por debajo pero queda marcadito el punto allí así como estaba aquí al inicio de acuerdo entonces vamos a asegurar bien y recuerdan el nudo entorchado que hicimos al comienzo que giramos por la derecha con la mano derecha y pasábamos por debajo ese mismo lo vamos a hacer hasta el final listo hagamos para que el hilo quede firme tomamos nuestro avalorio y pasamos las dos puntitas por el avalorio y 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 como siempre acercando nuestra plama con el encendedor para no hacernos daño muy bien y aquí es donde viene la parte más importante un poco los hilos en conjunto y vamos a cortar un poquito más largo no sobre la raíz no sobre la base un poquito más o menos allí a ver y y y y el tejido al revés y y la llama por la parte azul y empujamos hacia adentro con la parte azul y empujamos hacia adentro ahora vamos a hacer el broche corredizo el nuevo corredizo cruzamos nuestras dos trenzas que hicimos nuestros trenzados y por debajo de las dos cuerdas vamos a poner un trozo de los que nos han quedado un trocito más o menos de unos 10 12 centímetros y vamos a hacer un modo plano el nuevo plano recuerden que aquí en la cajita de la descripción para los que no lo saben hacer ahí se encuentra o pueden buscar también lo el pueden buscar también el tutorial que hice de los cierres para pulseras lo hace un poquito más lento cruzó este en forma de un globito a la derecha este por encima y lo paso aquí es un poco más difícil de pronto de que se vea por los colores tal vez pero en el tutorial está con los hilos más gruesos se puede apreciar muchísimo mejor un poquito nudo plano ok bueno aquí vamos a verificar que la pulsera el nudo la trenza pueda deslizarse con una poca tensión pero que tampoco se nos vaya a soltar la pulsera aunque que quede un poquito tenso el hilo exacto quedó muy bien volvemos a repetir cortamos un poco a ras del nudo quemamos y sellamos listo vamos a concluir nuestra pulsera con un poco de brillo derritiendo la cera con el encendedor y listo 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 primero listo como en 3D. Espero queridos amigos que este tutorial ha sido del agrado de todos ustedes. Espero sus comentarios en la cajita de descripción y ya saben, Dios los bendiga grandemente y aprovechen el día de hoy porque mañana no sabemos. Un fuerte abrazo, se despide de ustedes con mucho cariño, Adriana Auril. Gracias por ver el video.